Lucas te lo copia, copia todo y mejor que nadie. Nadie copia como Lucas. Ah, es mejor que Carlos el que me copiaba las pruebas en la escuela. Sí, es mejor que Carlos que te copiaba las pruebas en la escuela. Lucas te copia todo, planos, tarjetas, afiches, documentos de la CIA, NASA y KGB. Es un centro de copiado integral. Ciber Lucas, las mejores máquinas. Consúltalo al 09132 4052. Recordá, nadie copia ni imprime como Lucas.